¡Hey, mis amores! Miren dónde estoy. Sí, en uñas bellas. Buenas tardes. Y pues sí, efectivamente en este plan de reactivarme y aceptar mi cumpleaños más amorosamente y divertida y todo, voy a arreglar mis unitas emociones de todo. Nada más que, ¿saben qué? No sé qué hacer. O sea, ¿cómo me hago las uñas para mi cumpleaños? Así que por fin, ayúdenme, Eva. Les dejo aquí una sesión de preguntas y respuestas para que me hagan sus propuestas. ¡Ok, gracias! ¡Ay, qué rico! Necesitaba esto de verdad. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.